Y maravilloso hablar más de un lenguaje. En general. En general. Hola, ¿cómo están todos aquí en Punto de Interés? Hoy tenemos a nuestro invitado, Juan Martínez de Vera. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias por acompañarnos. Queremos hoy conocerte un poquito. Eres un filmmaker, trabajas en el cine, director, escritor. Platícame, antes de que nos involucremos en toda esa parte de tu historia, Juan, vamos a platicar de dónde creciste y qué fue lo que te inspiró para hacer las películas. Sí, yo crecí en un rancho en Guanajuato que se llama Tacubaya. Es un lugar muy pequeño, muy rural, hay muchos árboles, mucha naturaleza, no está muy desarrollado. Pero empecé a hacer películas cuando era niño. Mi padre compró una cámara de esas viejas, de VHS. Oh, yeah. Y yo empecé a jugar con esa cámara, a grabar como cumpleaños, cosas en la familia, a hacer películas con mis juguetes. Entonces, desde muy chico ya empezaba a usar la cámara para jugar. Y luego, mi tía tenía un negocio de rentar películas en el rancho. Entonces, a ella le llegaban películas nuevas de Hollywood y yo las veía siempre. Entonces, miraba muchas películas de Disney y todas las que venían. De ahí empezó un poco la fascinación con el cine. Sí. ¿Y a qué edad tú y tu familia se mudaron para los Estados Unidos? Sí, yo tenía 11 años cuando nos mudamos. Y llegamos a un pueblo que se llama Santa María, que está muy cerca de aquí. Está como una hora, tal vez. Una hora y pico. Ajá. Exactamente. Y cuando llegaste aquí, ya sabemos, ya tenías entonces adentro lo que ibas a ser director, escritor. Pero cuando llegaste aquí, ¿qué obstáculos fueron los que te llegaron, ¿no? Al cambiar de país, al cambiar todo de lengua, ¿cómo te recibió el país? Pues, la verdad, cuando yo me mudé a los 11 años, todo estuvo como color de rosa al principio. O sea, fue como que, wow, un nuevo país, un nuevo mundo, una aventura nueva. Pero de poco a poco me fui dando cuenta que no iba a regresar cuando yo quisiera. O sea, me iba a quedar aquí para siempre. Y ahí fue cuando empecé a sentirme como que, ah, yo quiero regresar a mi casa. Esta no es mi casa. Entonces, obstáculos fueron más como internos de que yo tratar de aceptar este lugar como mi nueva casa. Sí. El lenguaje sí fue un problema, pero no sé, mis padres me trajeron y me dijeron que veníamos a aprender inglés y veníamos a estudiar. O sea, a ir a la universidad. Sí. Entonces, yo desde muy chico esa era mi meta. O sea, la escuela era nada más una manera de llegar a ese objetivo. Y el lenguaje lo aprendí muy rápido. Y sí, entonces fue más como que psicológicamente yo tratar de aceptar que, ok, ya no vas a volver a tu casa, no vas a volver a ver a tus tíos, a tus abuelos. Eso fue lo más difícil, creo. Y eso es algo que muchos de nosotros nos pasa, ¿no? Cuando cambiamos de lugar, pero nadie habla de esa dificultad. Simplemente es lo que pasa, nadie dice nada y cuando quien pueda lo acepta y ya, o sea, ya no dice nada. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que tenemos que poner en las historias, en el trabajo que hacemos. Ya que estuviste aquí, parece que tus papás te trajeron con la intención, dices tú, de venir a estudiar, no hay de otra. Entonces, rápido te fuiste después de la high school a estudiar, ¿a dónde? Después de la high school fui a UCLA en Los Ángeles. Estudié política y ahí pasé cuatro años y después de ahí empecé como a, empecé a hacer televisión en la escuela y hacer mis proyectos. O sea, nunca dejé atrás mi pasión por el cine ni la televisión. Entonces, saliendo de ahí apliqué a la otra universidad de USC para hacer cine y me aceptaron. Entonces fue lo que fui a hacer. Sí, y fue allí donde escribiste y dirigiste el proyecto, el cortometraje que te ganó un premio, ¿no? En el DGA Student Film Award, que es la unión de los directores. ¿Cómo surgió ese proyecto, ese cortometraje de Spark? Platícame lo que es la historia y por qué decidiste hacer eso. So, Spark es una película acerca de un estudiante venezolano al quien su padre lo pierde en unas protestas y él lo trata de buscar usando una aplicación de celular que es usada cuando el gobierno censura la internet o servicios de comunicación. Entonces el chico usa esta aplicación para difundirle a su padre que se le ha perdido. Y básicamente eso es la historia. Aunque hay política acerca del gobierno venezolano, el corazón de la historia es un chico buscando a su padre. Eso es básicamente la historia. Y yo la escribí, bueno, la idea surgió de un concepto que agarré viendo noticias, porque me encantan las noticias, veo noticias todo el tiempo. Entonces en el 2014, 2015 había tres conflictos en el mundo, que eran las protestas de Venezuela por los estudiantes demandando que su gobierno, o sea, no use la violencia y que abra las redes públicas de información. Y había mucha corrupción en ese país. Entonces había unas protestas masivas en esos años. Y al mismo tiempo había la crisis de refugiados de Siria, que también estaba pasando. Y en Ucrania había una revolución contra el gobierno local que había ganado las elecciones de una manera un poco cohesionada. Entonces eran como tres conflictos en el mundo que estaban pasando en un tiempo. Y lo interesante de todo fue que personas que estaban en estos conflictos estaban usando las redes sociales para compartir sus historias y darse esperanzas. Y no sé, como que eran sus tres conflictos eran similares. Querían lo mismo, pero eran personas diferentes y lo que las unía eran las redes sociales. Entonces de ahí como que me enganché y dije, ok, vamos a hacer una historia de estos tres individuos que son diferentes culturas, diferentes lenguas, pero tienen la misma aplicación y pueden como que salir adelante. Y entonces escribí el guión y apliqué a varias, estaba en la escuela todavía, y apliqué a varias fundaciones que ofrecían dinero para hacer películas. Y entonces una de ellas leyó el guión y le encantó, se llamaba la Sloan Film Foundation, que dan dinero a historias que contienen un tipo de ciencia en su contenido. Entonces les encantó el guión y ellos me ayudaron a conseguir los fondos y la distribución y todo. Fue como que ellos me ayudaron bastante. Yo vi el cortometraje, es una historia muy, muy importante y déjame decirte, la dirección de cinematografía me encantó, muy buena. Gracias. Nos pones en ese momento, ¿verdad? Ya ves que, no sé, no me acuerdo quién fue tu director de foto, de fotografía, pero hicieron un muy buen trabajo. Eso es a veces lo que nos separa de los estudiantes, se da a los profesionales y en ese proyecto ya estaba, ya se nota la diferencia y el profesionalismo. Sí, me encantó como, se llama Will Jobby, el cinematógrafo, el amigo desde siempre y me impresionó, hasta a mí me impresionó. Dije, Will, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Wow, o sea. No, sí se nota la química que tienen en el equipo, porque salió muy bueno el proyecto. Gracias, gracias. Ah, por eso se ganaron lo que se ganaron. Sí, sí, gracias. Sí, no, y este, platícame de otro concurso de cual tú fuiste parte de la Univision Televisa Inalip Latinovena. Platícame, tú fuiste ganador, entonces, ¿qué buscaban ellos? So, ese programa se llamaba La Incubadora de Telenovela en Estados Unidos y fue organizada por Televisa, Univision y una organización que se llama Nalip, que es una organización nacional de productores independientes. Y entonces ellos estaban buscando a escritores independientes para desarrollar una telenovela con un contenido como americano, para audiencias americanas, pero que todavía pueda ser vista en México, que tenga un poco de las telenovelas que se hacen allá. Entonces el concurso era de agarrar a 10 escritores y desarrollar proyectos en un writer's room, en un cuarto de escritores. Y por varios meses desarrollamos nuestras historias y la mía fue una de las ganadoras, se llamaba Soñadora y era... ¿La protagonista era mujer o hombre? No, mujer, era una mujer. Sí, era como una mujer indocumentada que tiene que luchar contra una ley, contra los indocumentados, pero al mismo tiempo ella se enamora de un policía y ella tiene que decidir si lo ama o no lo ama y al mismo tiempo hay otro latino que era su exnovio y entonces es como un triángulo amoroso que lleva la historia. Si no tiene eso, no es novela, ¿verdad? Tiene que tener eso, sí, sí. No, sí, cuando escuché los otros ganadores, nadie dijo nada del triángulo de amor, tú fuiste lo único, dije, entonces tú entiendes, que si vas a escribir una novela, eso no falta. Sí, sí, sí. No, sí, pero suena muy bueno. Ahora quería que nos platicaras un poquito más de tus guiones, español, inglés, un poquito de los dos. Cuando tú escribes, ¿cómo escribes? La verdad yo escribo al principio ahora más en inglés al principio, hasta Spark, que terminó siendo en español totalmente, empezó todo en inglés porque la fundación era americana, los productores eran americanos, entonces era como que tenía que desarrollar en inglés, pero cuando estuvo la historia completa, traducí todo el español y cuando lo trabajé con los actores, el diálogo cambió mucho. Eso era una pregunta que tenía, porque son venezolanos, entonces nosotros siendo mexicanos. Es muy diferente. El cambio poquito. Muchísimo, creo. El dialecto. Sí, muchísimo, ellos me ayudaron mucho con las palabras, eran muy diferentes y había cosas que en México se dicen y en Venezuela no significa nada. Entonces fue un proceso muy interesante que era como reescribir todo el diálogo, diciendo lo mismo, pero con otro lenguaje un poco más local. De ellos. Sí, 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 sí. Pero creo que también todo fue gracias al casting, a la selección de actores que fueron todos venezolanos, todos 100% de allá, que habían tenido alguna experiencia con el conflicto. Sí. Y entonces fue como la primera vez que, no sé, trabajé con un grupo de actores tan apasionados por el proyecto, que les encantaba, que querían hacer más. Qué bueno. Entonces fue una experiencia muy linda, de verdad. Y platicamente, el proyecto fue de una fundación americana, estabas tú estudiando aquí en UC, pero ¿dónde hicieron el proyecto? Solo grabamos el 90%, lo grabamos el 90% en Estados Unidos, pero también pagamos a alguien en Venezuela para que nos grabara como escenas de exterior, donde se mire que es la calle, eso lo grabaron allá. Sí, sí, sí. Y también agarramos un drone y grabamos por la ciudad también. Entonces, cuando ellos estaban grabando, nosotros ya habíamos grabado las escenas de interior y se las mandamos para que ellos miraran como que el tipo de lente que usábamos. Y así, cuando lo editamos junto, la gente no sabe. No se nota. No se nota que es Los Ángeles porque está diseñado para que se mire como que es Venezuela. Sí, por eso te pregunto, porque se me hizo interesante cuando platicamos anteriormente tú y yo, me dijiste eso y después vi el proyecto y entendí lo que me decías. La estética es pareja, no se nota la diferencia. Sí. Muy buen trabajo, al otro equipo también en Venezuela. Sí, que era un problema porque ya habíamos terminado casi la película de editar y esta es una idea que yo tenía de también usar video original de las protestas. Sí, lo noté. Que había el cinematógrafo con el que trabajamos, él ya había grabado esto desde hace mucho tiempo y él seguía yendo a grabar. Entonces, yo le pedí que me mandara este contenido y ahí era como que, bueno, si no sirve, vamos a tardar otros seis meses. O sea, ¿cuánto vamos a esperar a que nos salga bien? Pero no, las primeras escenas que mandó fueron perfectas. O sea, fueron como que, wow, sirvió al 100%. No tuvimos que hacerlo muchas veces, que era donde yo estaba como que, wow, que lo vamos a tener que hacer muchas veces para que salga bien. Sí. Y nos salió bien la primera vez. Qué buen equipo. Sí, fue como suerte y buen equipo, es todo, una combinación de muchas cosas ahí. Ya, ya, no, déjame decirte, como te digo, es un muy buen proyecto. Los otros proyectos también los vi, estaban, discúlpame, estaban igual de fuertes. Entonces, como director, tú estás, se nota tu estética de historia. Escoges historias fuertes, historias que tienen una persona con a veces dolor o obstáculo, son buenas, ¿no? Reales. Porque también la otra cosa que a veces es la diferencia entre un estudiante y un profesional, son, cuando hacen casting, estamos poniendo a jovencillos, tratando de hacer parte, you know, de un adulto. Entonces, en tus proyectos, todos los actores aparecían lo que querías que aparentaran a la edad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el casting fue muy bueno. Sí, el casting es el 90% casi de direcciones. Entonces, si lo haces bien, no tienes que trabajar mucho porque ya te tardas tu tiempo en diseñar todo eso. Ya lo demás pasa por el talento de los actores. Tienes que tener buen ojo. Sí, sí, sí. Y te digo, muy buen, se nota luego, luego, cuando los estaba viendo, muy buen trabajo hicieron tu equipo y tú en escoger los actores. Sí, sí, sí. Ya, te hicieron el trabajo más y no, 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 te vamos a poner a trabajar más. Sí. Entonces, lo que vas a seguir en tu carrera, ¿qué es importante para ti en términos de las historias que platicas? ¿Las quieres platicar americanas, mexicanas? Porque tú entiendes los dos lados. Sí, yo creo que tiene que ver con la historia, más que nada. Si la historia se desarrolla acá y es una historia donde pasa más en las culturas americanas, creo que es más adecuado usar el lenguaje de inglés, igual que en México. O sea, si hay una historia que quiera contar en México o en barrios latinos, el español es muy importante. Entonces, la historia me guía ahí, más que nada. Sí. Me encanta dirigir los dos idiomas. Creo que el latino es un poco más dramático. Sí, aunque no quiero. Es la cultura, exacto. Aunque le quieras quitar la drama, ellos lo traen ya en su DNA. Entonces, pero más de eso, creo que el idioma no importa tanto, más lo que importa es las historias que estás contando y cómo el idioma puede ayudar a la historia. A eso iba, al idioma. En tu trayectoria de ser estudiante y de venir a una edad donde, pues apenas estás aprendiendo muchas cosas, pero entonces de repente tienes que cambiar tu vida, ¿no? ¿Cómo fue para ti, cómo ha sido para ti usar el lenguaje bueno o malo en la escuela? ¿Te encuentras que tienes que, cómo dices tú, si estoy trabajando para compañías americanas, todo lo tengo que hacer en inglés? ¿Qué hace eso para ti en tu trabajo? ¿Más trabajo, más difícil, más obstáculos? Pues, pues yo la verdad fui a la universidad americana, entonces todo lo hice en inglés, todo. O sea, mi lado académico, lógico, está todo en inglés. Ajá. Entonces, hasta, se me hace un poco más difícil ahora hacerlo en español, nada más porque lo he practicado tanto en inglés que en español, o sea, hay unas palabras, porque mi español, o sea, terminó a los 11 años, y de los 11 años para acá era inglés, 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 inglés. Entonces, se desarrolló mi español más con los años, pero todavía tengo que trabajar mucho para llevar mi español a donde acabó. Entonces, no sé, para mí se me hace más fácil poner ideas en inglés que en español. Ajá, pero es importante para ti, de todos modos, decir las historias en español, dices tú. Sí, claro que sí. Por eso Spark, o sea, no me puedo imaginar Spark en inglés, porque se sentiría diferente. O sea, sería una historia que no sería auténtica, la dañaría en ese esquema. Y el español fue muy importante para que, o sea, las audiencias entiendan lo que estaba pasando. Y hay cosas que se comunican mejor en español. En el idioma de donde nacen, ¿no? Ajá. Porque siendo director, siendo escritor, queremos traer historias, primero a la gente a quien les afecta, ¿no? O sea, si uno no las entiende primero, es difícil que otras culturas las entiendan. Por eso, por eso te pregunto, si es importante para ti continuar historias, en qué idioma, pero en los dos, obvio. Está muy, muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces, platícame más también de otras historias en el futuro. ¿Qué tienes planeado? ¿Qué quisieras hacer? Pues, tengo otras historias, pero básicamente todas son historias personales que me ocurrieron a mí o a otras personas con las que he interactuado. Y todas las historias tienen un contenido político que no está en tu cara. O sea, no miras la historia y dices, ah, esto es política. Ajá. Sino que está atrás. Y tú la puedes notar, pero no es, no forma parte importante de lo que está pasando. Es nada más como el background. Sí. El tema, el team, el tono, a lo mejor. Un poquito de tono, pero más tema. Sí. Entonces, por ejemplo, estoy desarrollando un guión acerca de mi infancia, cuando me mudé a Estados Unidos. Eso es importante. Sí, y, o sea, aunque no es inmigración, es más como una historia de un chico tratando de encontrar su nuevo lugar. Tú tienes que ver que hay inmigración ahí. O sea, es como algo que no lo puedes quitar. Sí. Porque está ahí. Porque es un niño inmigrante que vino acá y esa es la historia. Entonces, siempre va a estar ahí. Aunque la política la puedes olvidar, siempre está ahí, implantada en el mundo. Exactamente. No, y eso es lo número uno de ser un actor, un escritor, que pueda seguir una carrera. La historia primero, dices tú. Lo demás, pues, es como el sazón de la historia, ¿no? Exacto, exacto. Pero esas historias se tienen que hablar. Esas son las que nadie dice de cuando se muda uno. Las diferencias que encuentra uno. Como dices tú, el aceptar las cosas. Yo siento que a veces eso para muchos latinos es muy difícil. Y tu historia personal me suena muy inspiradora porque no dejaste que eso fuera un obstáculo, ¿no? Entonces, platicabas hace ratito que tus obstáculos no eran físicos, sino internos. Tenías tú que ayudarte para seguir. Tu cine, tu arte te ayudó en no aceptar, pero en procesar ese cambio. Sí, sí, sí. O sea, creo que sí, cuando me mudé acá, el obstáculo fue más como aceptar este lugar como mi nuevo hogar y aceptar que no regresaría a México por un buen tiempo. Entonces, el arte fue como una manera de escapar un poco a esa realidad y también de poner en el arte lo que estaba viviendo al tiempo. Entonces, me ayudó. O sea, fue como que algo personal. O sea, que siempre ha tenido eso mi arte. Sí, no, es muy lindo. ¿Cuándo sale la película? Yo quiero llevar a todos mis sobrinos a verlos. Pero porque ahora que tenemos, por ejemplo, tú ya estás aquí mucho tiempo. Si tienes sobrinos, otra generación que no sabe lo que tú pasaste y generaciones antes de ti, tú estás poniendo en el arte, en el cine, esas historias que ellos no pudieron decir. Es decir, todos los que vinieron antes de nosotros son los que nos dan la oportunidad, ¿verdad? De desarrollarnos y no nada más venir a trabajar. A ti te inculcaron algo que creo que a muy pocos le inculcan. No nada más venir a trabajar, pero estudiar. Entonces, tú de ahí tomaste tu rumbo. Ok, pues voy a hacer lo que me gusta. Sí. ¿No? Si tienes la oportunidad, ¿por qué no? No, pero esa historia, la que estás escribiendo, la etapa es de un niño, dices, de más o menos la edad que tú viniste, esas no se ven. Entonces, estás haciendo tú una ayuda para toda la cultura sin darte cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque son historias que no solamente me pasan a mí, pero se repiten año y año y mucha gente lo vive y es muy real y hay mucha realidad en todos los aspectos, sí. Y no sé, no se da cómo vaya a salir la película, pero siento que a veces también que cuando escribimos de inmigración o simplemente de mudar, en un punto de vista adulto, algo falta. O sea, esa niñez, la diferencia siento es todavía tenemos aquel, como aquella magia de niño de que yo puedo hacer todo, ¿no? Entonces, no sé qué, en tu historia cómo le pongas, pero en ti, cuando tú te mudaste, tú sentías como que tenías eso, como que nada te iba a tumbar. Sí, o sea, yo pensé que era fácil, o sea, ah, sí, aprender inglés muy bien, la universidad, perfecto. Pero nunca me imaginé que iba a tardar tanto, o sea, en mi mente iba a ser como que, ok, unos cuantos meses y nos regresamos, pero ir a la universidad tarda años y eso fue como que la realidad que te confrontas, ¿no? Como que, ah, ok, es más que lo que tú pensabas, no está en tu imaginación. Ya, como adulto era muy diferente el punto de vista. Sí, sí, sí. No, me encantó tus historias, como te digo, muy, muy buenas, bien escritas, bien dirigidas, bien producidas. Gracias. Sí, eres un ejemplo para la comodidad latina. Espero que te siga todo bien y que sigas escribiendo muchas más películas para que puedas venir a presentarlas. Claro que sí. Sí. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros, con la audiencia, con los que te vean, latinos, americanos, lo que sea? No, solamente, no sé, como, este es un espacio para la comunidad y para dar a conocer a individuos que están haciendo algo para su comunidad. Sí. Entonces, no sé, como que decir un poco, todo empieza por ti mismo y todo empieza con una meta que te hace. O sea, la meta lo hace a uno. O sea, cuando tú te das la meta de ser un artista o ser un político, un ingeniero, eso es lo que te crea a ti. Te motiva. Te motiva para llegar a hacer eso. Entonces, si quieres cambiar tu mundo, cambia lo que tú quieres hacer contigo y eso va a cambiar el mundo. Es algo interno que sucede y, no sé, como que nada es imposible. Sí, sí, sí. Todo se puede hacer. Exactamente. Es solamente tiempo y trabajo y... Oye, ¿qué me dices de, hay personas que quieren hacer algo pero se sienten solos, ¿no? Entonces, tú, en tu caso, tuviste a tus papás que te pudieron apoyar. Pero, como te digo, estamos en una cultura que, un poquito cerrada, ¿no? Entonces, no todos tienen esa oportunidad, ese apoyo, ¿verdad? Entonces, hubieron momentos en tu carrera donde sentías que necesitabas un poquito más apoyo o donde quisiste que alguien te apoyara un poquito más y cómo apoyas tú a los que vienen después de ti. Creo que sí hubo momentos en los que necesitaba más apoyo, especialmente en el cine, que es muy caro y es un mundo muy cerrado. Puede ser muy cerrado. Sí. Pero creo que en esos momentos yo fui el que levantó la mano un poco y dije, aquí estoy, ayúdenme. Como que yo mismo me metí. No esperé a que alguien me ayudara necesariamente. Sí. Porque eso puede tardar. O sea, eso no es imposible, pero tarda mucho. Entonces, es solamente la iniciativa de meterte donde tú puedes crecer. Tal vez el espíritu inmigrante es eso, ¿no? Es ir a donde puedes crecer mejor. Sí, pero cuando ya llegan aquí a veces, como dices tú, la diferencia de la etapa de un niño, a un adulto, se desmoralizan, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿qué hay que hacer para como no dejar de caernos? Aparte de poner esa meta. Esa meta es algo físico. Es algo, no quiero decir materialista, pero es otra cosa. O sea, ¿qué más, qué consejo nos das? Bueno, como para los niños, o sea, los padres es los que lo van a sacar adelante. O sea, aunque el niño se desmoralice, no importa lo que el padre haga, la actitud del padre es lo que lo va a sacar adelante. O sea, es el apoyo. Y como tú dices, a veces los padres no están ahí. Entonces, ahí es mucho más difícil. Los maestros son muy importantes. O sea, tu círculo social es lo que te puede ayudar mucho. Pero más que nada son tus padres. O sea, que ellos entiendan que tienes metas, que quieres salir adelante, qué es lo que te apasiona. O sea, encontrar eso lo más chico posible. Eso te ayuda mucho. No, sí. Y como dijiste tú, levantaste la mano. Sí, levantar la mano y decir, aquí estoy y vamos a trabajar. Y no hay pena. No hay pena. No hay pena. Y cuando uno llega a un obstáculo, no hay problema. Hay que decir, necesito ayuda. Sí, exacto. Bueno, pues Juan, muchas gracias por venir a estar aquí con nosotros y compartir tu historia. Ojalá y te podamos ver otra vez. Claro que sí. Gracias a ti. Muchas gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.